26 de julio Nos hemos refugiado en una granja a las afueras de Marigny Cierro los ojos y pienso en Hazel Pero siempre acabo teniendo el mismo sueño ¡Dred, dispara! El mismo sueño, ¿eh? Más o menos No hay manera de librarme de él Ya estoy bien Tú descansa un poco No, debo demostrarle a Pearson que estoy listo Me da igual lo que diga No tienes nada que demostrar Sí, pero estoy harto de aguantar sus mierdas En casa, cuando quieres zanjar algo, lo haces sin dudar Solo así te ganas el respeto Lo comprendo Créeme Un hombre tiene que librar sus batallas Pero el respeto no significa nada si consigues que te maten Me alegro de que me cubras Además, el bueno de San Miguel vela por nosotros para que no tengamos que preocuparnos de nada No sabía que creyerais en estas cosas Cualquier ayuda siempre viene bien Bueno, ¿me vas a hablar de ese sueño o qué? Los lobos mataban reses Mi hermano Paul y yo fuimos a cazarlos, pero nos acorralaron ¡Dred, dispara! ¡Lo intento! ¡Lo intento! ¿Estás bien? Lo siento, Paul Escucha, chico Es normal estar asustado Tenemos que volver a casa, hermanito Ese día juré que jamás volvería a defraudar a Paul Ahora no solo tengo que cumplir con él También con Pearson ¡A cubierto! ¡Ya! Turner dirigirá las maniobras hasta la plaza Nuestro trabajo es proporcionar fuego de contención desde la iglesia ¿Alguna pregunta? ¡Bien! ¡Una pregunta! Ahórratela y ganarás una medalla ¡Vamos! ¡Soy su favorito! ¡Fuego de cobertura a la izquierda! ¡Los demás blanco derecho! ¡Asegura esa casa! ¡Avancemos! ¡Yo te cubro! ¡Daniel se agacha la cabeza! ¡Fuego de cobertura! ¡Izquierda! ¡Alemanes! ¡El primer piso! ¡Dentro! ¡Tengo subiendo! ¡Algón por el resto ha caído! ¡Alemanes! ¡Están destruyendo por el resto! ¡Me lo he cargado! ¡Este! ¡Me lo he cargado! ¡Alemanes! 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 ¡Marquemos los objetivos de los morteros! ¡Tienen una espoceta! ¡Viviento adelante! ¡Enemigo en movimiento! ¡No lo hagan! ¡Llegan por el sudoeste! ¡Lánzame el humo de señalización! ¡Enemigo en movimiento! ¡Gozikin aquí! ¡No tienen acaso! ¡Los de atrás! ¡Por aquí! ¡Aquí! ¡Están expuestos! ¡A las 11! ¡Al sureste! ¡Granada! ¡Están abandonando la protección! ¡Suscríbete! 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 ¡Contacto a las dosis! ¡Bridge en movimiento! ¡Retroceden! ¡Casa despejada! ¡A la iglesia! ¡Mierda! ¡Hay más en la calle! ¡¿Has oído eso?! ¡Has cubierto a su mano! ¡Hay heridos ahí fuera! ¡Ponedlos a cubierto! ¡Daniel, sácalos de allí! ¡Yo te cubro! ¡Yo no puedo moverme! ¡Bloqueando toda la calle! ¡Necesitamos humo ahí fuera! ¡Los tengo! ¡Dropas enemigas! ¡Ayuda, por favor! ¡Vieron por el suroeste! ¡Vienen enemigos! ¡Daniels! ¡Súbete al semioruga! ¡Eremigos avistados en el primer piso! ¡Deprisa, vamos! ¡Avanta el esquina! ¡Deprisa! ¡Orfe dentro! ¡Los tienen los cuerpos misterios frente! ¡M�prisa, vamos! ¡Tenemos vía libre! ¡Vale, Daniel! ¡Tú toma la puerta! ¡Vale! ¡Todos a la puerta de la iglesia! ¡A la iglesia, conmigo! ¿A dónde han ido? Deben de haber huido al oírnos llegar. Los Kartoffel dejaron suministros. Reabasteceos antes de ir a la torre. Sus, ¿por qué los judíos no van a la iglesia? ¡Mierda! ¡Ametrallador en el servicio! ¡A cubierto! ¡Uno! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Doce! ¡Primer piso! ¡A por ellos! ¡A laies! ¡A laies! ¡A laies! ¡O, casa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Planta llamas! ¡Lo veo! ¡Concéntrate! ¡Remátalo! ¡Acaba con el resto! ¡Fuerzo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bravo! ¡Suscríbete al canal! ¡Mierda! ¡Vamos, salta! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Tú me ves al asoldado! ¡No, sargento! ¡Eso es porque no soy tu puta edad madrina! ¡Joder! ¡Acabo de perder dos hombres! ¡Debemos recomponernos y destruir los cañones! ¡Vamos! ¡No veo a Sussman! ¡Maldita sea! ¡Estaban juntos antes de que se viniera abajo! ¡Lo mejor ahora es mantener la posición! ¡No veo a Sussman! ¡Maldita sea! ¡Estaban juntos antes de que se viniera abajo! ¡Lo mejor ahora es mantener la posición! ¡Dispadro al enemigo! ¡Si te hace falta, tengo más granadas! ¡Diana! ¡Prepárate! ¡Defended la posición! ¡Señálelo, sargento! ¡Necesitan fuego de cobertura! ¡Fuego de contención! ¡Ese cañón sigue disparando! ¡Daniels, granadas y humo! ¡Tienen hacia las escaleras! ¡Alemanes a frente! ¡No sean pelotones! ¡Kartoffel tratarán de tomar nuestra posición! ¡Usa el lanzallamas para rechazarlo! ¡Vale! ¡Contacto a las doce! ¡Eh, Daniels! ¡Tengo humo y granadas! ¡Es bienvenido! ¡Lo hemos acopierto! ¡Derecha, defendido! ¡Está intentando matar! ¡Uplid el flanco izquierdo! ¡Toma el esfuerzo! ¡Ha muerto! ¡Necesito fuego a la derecha! ¡Atención a las escaleras! ¡Cartoffel localizado! ¡Sí, sargento! ¡Está muerto! ¡Eh, Daniels! ¡Tengo humo y granadas! ¡Sí! ¡Sí se hace! ¡Tenemos que marcar la zona objetivo para los P-47! ¡Daniels, lanza humo rojo ahí fuera! ¡Lo haré de inmediato! ¡Planza tu señal de hermano, Daniels! ¡Humo va! ¡Eremigo a la derecha! ¡Contenedlos hasta que lleguen los P-47! ¡No se hace! ¡Tropas enemigas! ¡Ya llegan los P-47! ¡Vámonos! ¡Ap mail轧as! ¡Andalos vamos a casa! ¡Vaya! ¡Fuelva! ¡Va! ¡No! 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 ¡Sussman! ¡Lo conseguí! Buen trabajo. Os habéis esforzado al máximo. Esos cretinos han huido. A eso lo llamo yo un buen servicio. Yo diría que lo han hecho muy bien, sargento. Tal vez se equivocó con ellos. Me la habéis jugado, chicos. He sido demasiado blando. Ahora veremos de qué estáis hechos de verdad. Si le sirviésemos la cabeza de Hitler en bandeja de plata, se quejaría del brillo. Si seguimos luchando igual que hoy, ganaremos la guerra enseguida. Por eso debemos diseñar una jugada maestra. Sí, cuenta conmigo. Capturamos, Marigny. Los alemanes se retiran a medida que avanzamos. Pero ahora más que nunca estamos en el punto de mira de Pearson. Tendremos que emplearnos a fondo, supongo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!